Amén, gracias, gracias Señor Jesús Bueno quiero compartirles algo que está en la carta a los hebreos y capítulo 11 Y yo creo que nos va a ayudar a movernos en otra dimensión Digo amigo vamos a movernos en otra dimensión Dice hebreos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Es esa seguridad de algo que esperas, todo lo que está en una maratónica es gente de fe Es la convicción de lo que tú no ves Y más adelante dice porque sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Ahora el texto hace mención de la fe de Abel, de Enoch, de Abraham, de los patriarcas, de Moisés, Josué Pero luego dice y qué más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David Así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros Aleluya Y termina el capítulo de la fe diciendo por tanto nosotros teniendo esta nube de testigos Espojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús el autor, el autor, el autor y consumador de nuestra fe Amén y Amén Aleluya Hay algo que se conoce como las corrientes marinas Las corrientes marinas son ese movimiento de las aguas en los océanos Que no van, que hay unas en la superficie que son tibias y que las mueve el viento Pero las aguas más profundas están en el océano Están en el océano profundo y ellos tienen una temperatura diferente Son más frías, son más salinas y son movidas de una manera diferente Hay ocasiones en que las corrientes, las aguas superficiales van en una dirección Mientras las aguas profundas van en otra dirección Y yo quiero usar esto porque en el cristianismo, en la fe Me encuentro con ese dos tipos de corrientes Unos que son superficiales, tibios y llevados por los vientos Pero hay un grupo de creyentes que son como las corrientes profundas Y yo he visto en esta maratónica la gente que es como corrientes profundas Gente de fe, gente que cree que se mueve como Dios quiere Que se mueva y no tibios llevados por corrientes superficiales Y lo he visto porque a veces queremos que la gente sea como es Ese es un dicho tal como tú eres, ven pero no se preocupan que ellos tengan ese encuentro con Jesús Cuando alguien se encuentra con Jesús era uno pero ahora es una nueva criatura Era, era uno saqueo, un ladrón cobrador de impuestos y luego fue un discípulo de Jesucristo La mujer que sorprendida en el adulterio era una pero con el encuentro con Jesús El Señor le dijo vete y no peques más, la samaritana una mujer con cinco matrimonios Pero ahora era una evangelista que dedicando a Jesucristo por el encuentro con el Señor Cuando Jesús vino a esta tierra encontró en su pueblo que se había leyes y normas Y tradiciones rabínicas tan contrarias a la misma escritura en ocasiones Y un montón de mandamientos externos acerca del lavado de las vasijas, el lavado de las manos Y un montón de tradiciones pero Jesús enseñaba diferente, Jesús enseñaba amar a Dios Sobre todas las cosas y enseñaba la fe en Dios, es imposible sin fe, es imposible agradar a Dios Él decía el que cree puede mover montañas y tú crees vas a alcanzar promesas Si tú crees verás la gloria de Dios, aleluya Lo que Dios quería levantar era un pueblo de fe como estos de Hebreos Un pueblo que se mueve por corrientes diferentes, que conquista reinos Un pueblo que alcanza las promesas, que tapa la boca de los leones Que apaga los fuegos impetuosos, que saca fuerzas de debilidad Ese es el pueblo que Dios está levantando y quiere levantar Y Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos Es un pueblo De una fe genuina Ustedes saben Dios, Jesús estaba enseñándoles Tomás Tomás cuando Jesús resucitó no estaba ahí en el aposento alto Y dijo si yo no lo veo yo no creo y cuando Jesús volvió a los ocho días Le dijo Tomás mete tus dedos en mis manos como tú querías Donde estaban los clavos en mi costado y no seas incrédulo sino creyente Y entonces se postra y Señor y Dios mío dijo no Es bienaventurado el que cree sin haber visto Eso es fe, creer sin haber visto Es la certeza de las cosas que no vemos pero que tenemos la seguridad que viene Aleluya Pero también están los que como en la tentación Que el diablo le dice al Señor en el pináculo del templo Lánzate de aquí abajo que el Señor prometió que enviaría a sus ángeles Y no dejaría que tu pie tropezara en piedra Y Jesús dijo no tentarás al Señor tu Dios Y yo los veo que se lanzan al precipicio Quizá tú eres uno de ellos Que te lanzaste al precipicio Hiciste cosas que por fe entre comillas Es decir te metiste en una deuda impagable Compraste una casa más grande que tus posibilidades Y estás diciendo por fe pero que Dios me libre Pero ahora estás en un gran problema O embarcaron en un matrimonio con una persona incrédula Por fe, él se va o ella se va a salvar Emprenden un negocio por fe Pero por fe no es lanzarse al abismo Jesús quiere enseñarte este día Y quiso enseñar a sus discípulos lo que es la fe de la Biblia Porque la fe es una sustancia espiritual Que viene cuando tú oyes la palabra de Dios O bien es cuando el Espíritu viene a tu vida Y te da esa convicción, esa certeza interior Porque Él es llamado Espíritu de fe Así que Dios te da una palabra Y por eso es bueno seguir toda la maratónica Porque una de esas palabras es para ti Y con esa palabra es que tú vas a vencer Ahí viene la fe con la que tú moverás tus montañas Abraham tenía una palabra Dice, dice la palabra Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Él estaba llorando porque no tenía hijos Pero Dios le mostró las estrellas Y le dijo así serán tus hijos Y él creyó, él creyó y se movió Sobre esa palabra y hoy es padre De millones y millones No solamente de los del pueblo de Israel Sino de creyentes por la fe Tenía una palabra, no era una fe ciega Si tú le dices a Josafat Cómo va a ir a la guerra En segunda de crónicas 20 Fue a la guerra con instrumentos de alabanza Diría alguien está loco Josafat se lanzó al ruedo por fe Pero una fe falsa, no Él tenía una palabra Dios le dijo No temáis ni os amedrentéis delante De esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra Sino de Dios Él tenía una palabra Gedeón tenía una palabra Cuando enfrentó a los madianitas El Señor le dijo Ciertamente yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre Y creyeron la palabra Abraham se cambió su nombre Gedeón fue con 300 a la batalla Isaac sembró la semilla en el desierto Y se hizo el hombre más próspero Porque creyó en la palabra La ofrenda es una oportunidad de Dios Para sembrar uno con esperanza Sobre algo que uno necesita Y la gente de la pedla que se mueve Normalmente en estas maratónicas Mientras que otros están allá Afligidos, atormentados Y no encuentran salida Los que están allí conectados En esta maratónica Comienzan a sembrar Comienzan porque la palabra De esta maratónica Es Dios cuida de ti Dios cuida Él te va a proveer Él te va a defender Él te va a ayudar Y si tú crees esa palabra Pones la semilla en el altar Llamas y dices Yo quiero poner una ofrenda En el altar Porque hay una palabra Y con esa palabra Tú vas a ver la gloria de Dios Tú vas a mover tus montañas Tú vas a alcanzar las promesas Y vas a agradar a Dios Y taparás las bocas de leones Aleluya Si atiendes Si atiendes a los testimonios Que se dan durante la maratónica Te darás cuenta Que hay un montón de personas Que están caminando Sobre las aguas Mientras otros se hunden Que compran cuando nadie compra Que venden cuando nadie vende Que conquistan cuando nadie conquista Que están llenos de fe Cuando todos temen Son corrientes profundas Estos creyentes Este día Este día yo quiero invitarte A que te levantes por fe Que tomes la palabra Dios cuida de mí Él me va a proveer Y póngase esa semilla en el altar Porque quizá antes de que termine La maratónica Ya tendrás tu respuesta Quizá tu testimonio Ya será publicado La siguiente maratónica Y entonces pasarás a ser De la lista De los que De los héroes de la fe Que por fe conquistaron ¿Qué tal de las aguas? Ya se trata La Brush PayPal Calentación Dale Desde que Y Por Pasar